¿Qué es lo que estaba diciendo? Que bailara con ella así ¿Voy que me ha grabado? No, no, no En YouTube no Para YouTube vale No, no No, yo no estoy grabando Haciendo la llanta Ay, eso bambichito que tiene ¿Qué está haciendo? Ay, tan listo que ríos Pues no, nena No, no No, no, no No, no graban Sí, eso no graba, eso es una escucha, la voz No graba lo que está hablando ¿Y eso te metieron la voz? ¿Ya acuerdas tú? Sí, con la cámara de ese, de Mark Ya estuvo a la síndrome Pero fue una foto, lo fue un video ¿Por qué? ¿Se lo va a llevar a ella para ver conmigo? ¡Ay! ¿Ya lo quieren llevar? Amor, apaga eso, apágalo, apágalo, que yo no voy para televisión. Tú lo que te haces falta, marido, tú. Yo busco uno que me convenga mejor. Cúpame un papi champú. Nadie apaga eso. Entonces, ¿cuándo vas a tener yo? ¿Ella tiene nueve? Tú no me eres pucho. Todo el mundo le dice lo mismo. Sí, es verdad. Me parezco papá. ¿Ella no quiere ni me vayas a pasar todo bien? No, ¿víctor? Hay pruebas negras de batalla.